Bien, hoy es un día especial. Hace un par de días mi novia llegó aquí a la ciudad. Hoy vamos a ir a Tepozotlán y bueno, voy por ella. Esperemos que sea un gran día. Bueno, seguramente es un gran día, pero... Bueno, y ahorita estamos en los Biscuits porque venimos a desayunar porque estamos esperando a su mami. Porque hubo un cambio de plan, decíamos que era Tepozoflán, pero después vamos a ir con sus tías y estamos esperando a que se realice su mami, por lo tanto, mientras venimos a desayunar. ¿O no? Bueno, ella es mi novia. Bueno, miren, vamos a desayunar. Vamos a ir por su mami y su hermana. Después de ahí ya nos vamos y es viajar mucho. Espero no chocar. ¿Qué? No digas eso. No, no choco. Bueno, el día de ayer no resultó como nosotros queríamos. Hubo unos pocos percances, pero decidimos pasar el video para el día siguiente y ahorita estamos... ¿En dónde estamos, mi amor? Bueno, el plan del día de hoy es un poco peculiar. Yo creo que está bien. Primero estamos desayunando en el Sambor de los Azulejos. Después de aquí vamos a ir al Museo de Bellas Artes. Después vamos a dar una vuelta por el centro y ver algunas cosas, el palacio, el teatro y cosas así. Y después vamos a ir a comer. No sé a dónde. Tal vez comer a China, tal vez comer hamburguesas. No sé. Y ahora estamos en... Bellas Artes, en el Museo de Arte, Teatro y Cultura de Bellas Artes. Y pues vamos a ver pinturas y tipos que pintaron pinturas. Estamos en una exposición del arte como materia y son puras esculturas hechas de barro de Oaxaca. ¿Es de Oaxaca? Sí. Y en este momento estamos en... Ok, guapa. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estamos esperando el solemne... Bajamiento de bandera. ¿Bajamiento existe? No, pero lo podemos inventar. Hashtag bajamiento. Hashtag bajamiento yo enero. ¿En dónde estamos? Estamos en la pastelería, la ideal. Si quieren comprar galletas de pasta secas, es el mejor lugar. Gracias. El problema de tener el cabello largo, es esto. ¡Corre! No, no corres, está en verde. No, es cierto. Bueno, sí, yo corro, o sea, da igual, pero para qué correr. Ahorita vamos a, este... Ya vamos al estacionamiento. Vamos al estacionamiento. Gracias por ver el video.